Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a hablar de los jueguitos que me he terminado durante el mes de agosto Si mis cálculos son correctos hoy debería ser 6 de septiembre y si no es que he programado mal el vídeo Pero bueno, esperemos que todo esté bien Así que como siempre os voy a poner por aquí la lista de juegos que me he pasado este mes Que este mes son unos 10 más o menos, ahora lo veréis Y si queréis ir a alguno en concreto tendréis en la descripción del vídeo el momento exacto en el que hablo del mismo Así que sin más dilación porque como siempre me voy a enrollar Empiezamos, empezamos, empezamos ya el vídeo El primero de todos fue Resident Evil 4 Separate Ways Que si os recordáis en su momento según salió lo empezamos a jugar en directo juntos Jugamos el primer capítulo y medio o algo así Yo creí que iba a ser mucho más cortito y que nos iba a dar para pasárnoslo en directo Pero ¡ah! no era así Así que lo fui dejando, lo fui dejando y lo he retomado ahora y me lo he terminado Y hay que decir que es una completa barbaridad de modo de juego Es increíble, si el Resident Evil 4 Remake ya es espectacular de por sí Y para mí es mucho mejor que el juego original Este Separate Ways no hay ningún ápice de duda de que es mejor que el Separate Ways original Que en su momento era bastante soso, poco inspirado Repetía demasiado todos los capítulos Se nota que han querido trabajárselo mucho mejor, se complementa muy guay con la historia de Leon Y la verdad es que si bien Ada Wong no es un personaje que a mí sea de mis favoritos Ya lo sabéis de cuando hicimos el marretón, que maravilla de tiempos Lo he disfrutado muchísimo, me gusta mucho como complementa la trama del original No sé, creo que está muy trabajado, es muy chulo, es muy largo Dura bastante, bueno, dura mucho más que el original Y le aumenta una cantidad de horas bastante considerable al título base Así que entre eso, el Separate Ways, el juego base y el modo VR Es que Resident Evil 4 Remake ya es prácticamente perfecto en todos sus apartados Por ponerle pegas, pues sinceramente no se me ocurre ninguna El modo Asignment Ada podían haberlo puesto Pero tampoco era algo así que a mí me fuera la vida en ello, sinceramente Así que en líneas generales me parece un DLC muy bueno Que además deja muy bien enlazado con lo que será el futuro de la saga Veremos si es Resident Evil 5, Resident Evil Code de Verónica Remake O vete tú a saber el qué Pero desde luego este Separate Ways es uno de esos DLCs que merecen la pena Así que si podéis, si tenéis el juego, yo recomendaría haceros con él Y si no lo tenéis, a por la Gold Edition y vais a gozar como vamos Como no lo habéis hecho en vuestra vida Y ahora empieza una ristra de jueguitos indies muy cortitos, muy sencillotes De terror, como ya pasó creo que el año pasado por estas fechas más o menos Y no sé, me dio por uno y uno llevó a otro y al final acabé pasándome unos 4 o 5 seguidos Y el primero de ellos fue el... ¿Cuarto? ¿Es cuarto? ¿Tercer? ¿Cuarto? Creo que es el cuarto capítulo de la serie de Octavio Navarro Midnight Scenes De la cual ya hemos hablado en otros vídeos Que sería From the Boots Sería el cuarto capítulo de esta antología de terror, de historias tal Que tiene algo muy curioso Y es que si bien los episodios que hemos visto hasta ahora El de la carretera, el del científico y el de la niñera que era el mejor Eran historias de terror totalmente inconexas, separadas Los dos primeros eran muy experimentales, muy sencillitos Y ya el de la niñera era un juego con su potencia Una aventura gráfica ya guay De una hora, hora y media Pero una aventura gráfica pues ya con su tinte Que dices esto es un juego hecho y derecho From the Boots es una especie de secuela De esa historia de la niñera Por lo tanto yo no recomendaría jugarlo de forma aislada Puedes hacerlo, no pasaría nada Luego puedes jugar el otro si te llama la curiosidad Pero digamos que empieza además Yo no me lo esperaba, no sabía ni de que iba Y empecé el juego Y se empieza a referenciar lo que sucede en el título anterior Y poco a poco vas viendo que las historias están conectadas La historia nos cuenta la historia de unos jóvenes Que viven en un orfanato Y de repente llega un chico nuevo Y empiezan a pasar cosas turbias La verdad es que está muy bien Me gusta más el de la niñera Creo que mete mucha más congoja Pero digamos que este es un epilo muy chulo a esa historia Que personalmente os lo recomendaría Esta serie es estupenda Y creo que me quedan todavía otro par de capitulitos Así que pues cuando me los pase ya os contaré a ver que tal Y vamos con otro Que es un juego que es bastante curioso Se llama Bon Bon Es un juego que... A ver como os lo explico Es un juego de terror muy corto Dura unas 20-30 minutos Y lo encontré un día en recomendaciones así De juegos de terror un poco pues diferentes A vuestra salud que va Y básicamente se trata de un juego en el que tú eres un bebé Y ves como ve el bebé las cosas cotidianas de la vida real Y como eso le da miedo Es un poco como serían las pesadillas de un bebé ¿Vale? Entonces ¿Por qué es interesante? Pues por ese planteamiento precisamente De que dices Joder pues mira Es algo original Es totalmente diferente Pero luego el juego por un lado es muy feo A mi me parece horroroso Está ambientado en la Inglaterra así clásica y tal Es muy british Pero creo que está súper mal aprovechado A ver es un jueguito muy sencillo Es un juego que... Además sí que hay un momento Que no tiene jamskers como tal Pero sí que es un juego que... Hay un momento que empieza a darte como muy mal rollo Y dices joder Me está cojonado Se me erizó la piel Yo no sé si era porque tenía el ventilador aquí puesto Y hacía mucho calor O porque realmente el juego dije Hostia Pero quitando un par de cosas Es un juego bastante lento Muy Walking Simulator Tiene un par de puzzles así muy muy sencillos Entonces bueno Como experiencia me parece interesante Pero como juego no es uno que yo especialmente recomendaría en general Si ya estás muy metido en el terror Y quieres ver algo distinto Es un juego que está muy barato Dura muy poquito Pero lo vas a encontrar barato enseguida En ofertas y tal Puede que te merezca la pena echarle un vistazo Pero igual tampoco es algo que te vaya a cambiar la vida Ni apasionarte Y continuamos con jueguitos así de terror Este lo vi un día por Twitter Me llamó la atención y dije Vamos a echarle un ojo Y es un juego que es gratuito Lo podéis bajar desde la página de... De... Itchy.i O como se llame Nunca me acuerdo como se llama Es la página esta en la que muchos creadores suben sus juegos Sobre todo en betas y cosas así Y el título es una aventura gráfica de la época digamos de LucasArts Muy parecido a Midnight Scenes A Midnight Scenes Es que es difícil decir el nombre Que se llama Teeth of Glass Dientes de cristal Eres un forense Te llega un paciente Son altas horas de la madrugada Y tú empiezas a investigar ese cadáver Y empiezas a ver que hay cosas que no deberían estar en ese un cuerpo humano Entonces digamos que empieza a pasar ahí una trama Que tiene además un par de finales que son muy fáciles de obtener Y entonces eso le da un poquito de rejugabilidad Y es un jueguito nada también cortito de 20-30 minutos Que yo pues me resultó interesante ¿Qué pasa? Que a este juego le pasa que cuando empieza a ganar interés Y a decir Hostia esto se va a poner todo guapo Acaba Entonces bueno Seguiré con gran interés Como diría el emperador Palpatine La carrera de este estudio Porque me ha parecido muy interesante El juego que han hecho Y creo que futuras entregas O futuros juegos Si tienen esta base Así un poco lobecraftiana Chunga Este ambiente sórdido Que tiene todo el tema de los sanatorios De los forenses y tal Puede salir algo interesante Así que yo Si queréis una experiencia de terror Así un poquito diferente y tal Además gratuita Os dejaré si me acuerdo En la descripción del vídeo Y si no buscadlo por ahí Teeth of Glass Que realmente yo creo que merece la pena Nos va a cambiar la vida Pero está guay El que igual sí que os cambia la vida Porque a mí me gustó un montón Es de esta serie Ya os hablé del primer episodio Hace yo creo que un año Yo no creí que hiciera tanto Pero sí hace un año Que es First to Fathom Nordwood Hitchick 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 Y me cuesta un montón Escribir esa palabra Que sería el segundo capítulo De First to Fathom Esta serie de antologías De terror Basadas en hechos reales De historias que le envían Al creador Y sería pues el El autoestopista De Nordwood Tú eres una chica Que vuelve a casa De una convención De jueguitos O sea que es de nuestro gremio Un cafetazo por ella Con esto ya me lo acabo Y entonces pues Como no tiene pasta Para un avión Se vuelve por la carretera Y está hecho con este Rollo de gráficos De la Playstation 1 Que da mal rollo De por sí Con un filtro así De película clásica Que mola a la leche Y lo bueno que tiene Esta saga de First to Fathom Desde mi punto de vista Al menos los dos capítulos Que llevo Es que es cotidiana Tiene una cotidianeidad De que tú estás ahí Te estás haciendo tu cena Tú vas por la carretera Se te acaba la gasolina Y tienes que Que parar a repostar Y entras en la tienda Y todo es un poco raro Y hablas con el dependiente Y te advierte Que oye Esta carretera Tiene cosas un poco chungas Y mientras hablas Por teléfono con tus padres Ahí les mandas whatsapps Y tal Y tiene un aire Que te va metiendo Poco a poco En su atmósfera Y acaba siendo Acaba asustando Sí que es verdad Que luego a veces Te pega y un jumpscare Que dices tú Bueno igual no hacía tanta falta Pero estás todo el rato En tensión Porque dices Joder Esto me podría pasar A mí perfectamente Entonces La verdad es que Son juegos que Que a mí me gustan mucho Y te deja como un mal rollete Que luego te pones a investigar Cómo es la historia real O te pones Te lo vuelves a pasar Para sacar todos los logros O cosas así Y empiezas a ver Los detallitos del juego Que no te has dado cuenta Los pequeños Hostia Esto ya venía De un poco más atrás Y no lo vi venir Y tal Y no sé A mí me gustan mucho Yo desde luego Creo que son bastante populares Por internet Porque lo han debido de jugar Youtubers grandes Y tal Entonces bueno Si los conocéis Estupendo Pero si no Yo os recomendaría Que le echéis un vistazo Porque es una antología de terror Que realmente Los dos capítulos que llevo El primero es gratuito Lo podéis bajar y probar Me parecen muy buenos Me parecen muy buenos Y que tiene además Un rollo que Que asusta Sin pretenderlo Solo por su ambientación First of Adam Ya os digo Muy bueno Y el segundo capítulo Me ha gustado Me parece mucho mejor Que el primero Además es mucho más largo Es ya más un juego completo El primero duraba muy poquito Media horita o así Y este me ha parecido Muy muy bueno Y continuamos Este ya es el último De jueguitos de terror Indies Que fue Rental Este juego además Ha salido de la nada Vi una captura Y dije Necesito jugar esta mierda Y lo jugué junto a Neko Que nos hizo mucha ilusión ¿Por qué con Neko? Pues porque es Un crossover Entre Silent Hill Y Animal Crossing Tú eres una coneja Una conejita Que se muda con su familia A un pueblo Y tienes que pagar El alquiler Entonces la estética Es de la Playstation 1 Que últimamente Está saliendo mucho videojuego Con esa estética Porque realmente Da mal rollete Algún día me gustaría Hablar de por qué Pero no creo que lo haga Y Y el juego es gratuito También lo podéis bajar En Steam Dura muy poquito Es muy fácil Además luego sacarte Todos los logros Y tal Y tiene un par de finales Y está guay Sobre todo por eso Porque es la jugabilidad De un Silent Hill De encontrar llaves Dentro de una casa Para abrir un puzzle Para un no sé qué Un tal Con esa estética Y esa música clásica De videojuego de terror De la Playstation 1 Mezclado con la ambientación Kawaii de Sune De Animal Crossing Entonces Tienes ahí Una incongruencia Que dices tú Hostia esto es como muy bonito Pero a su vez da mal rollo Y eso Tú entras en la casa A pagar la renta Y empiezan a pasar cosas Y realmente yo creo A ver No es Vuelvo a decir Como los anteriores No es un juego Que te vaya a cambiar la vida Pero está bien A mí me parece Una experiencia muy interesante Y sobre todo Si os gusta Animal Crossing Me parece que es un homenaje Parodia Muy bonito Que está bastante guay Y que luego Si te pones a buscar Tiene una historia Muy chunga de fondo Que yo personalmente No me la creo Me parece demasiado Reimbombante todo Pero bueno Si te pones a investigar Dices tú Hostia que jodido está el mundo Y con eso Llegamos a Warhammer 40.000 Space Marine Ya hace unos meses Os hablé Que me había pasado El Kill Team Porque era una precuela Que me había recomendado José Emi Que no sé qué Y yo quería pasarme este Porque ahora este mes de septiembre Sale Space Marine 2 Que me lo voy a jugar En cooperativo Con mi hermano y mi primo Tenemos unas ganas tremendas Y yo tenía el primero ahí Dije hombre Pues me apetece pasármelo Porque en su día Yo creo que lo probé un poquito Cuando lo pusieron En el Playstation Plus Pero no jugué Porque a mí Warhammer De aquella Me daba un poquito igual Y ahora que Warhammer 40.000 Ya estoy más metido En el mundillo Me mola mucho Me parece súper interesante Dije hombre Pues vamos a jugar esto Aquí Y vamos Me lo pasé Como un enano Básicamente es un Gears of War Pero con estética de Warhammer ¿Qué pasa? Que a la vez que este juego Me estaba pasando el siguiente Del que os voy a hablar Que es Gears of War 2 Entonces claro Este juego está muy bien Pero No es tan bueno Como un Gears of War De hecho le faltan El juego es un shooter En tercera persona Con su parte de Combatase un poco Cuerpo a cuerpo Muy sencillita ¿Qué pasa? Que le falta El tema de coberturas Este juego pide a gritos Que poder Apoyarte Una pared Y disparar A la Gears of War Y como no tiene eso A veces el nivel De dificultad Se vuelve demasiado Difícil Porque te vienen Por todos lados Y digamos Que le falta Lo que el maestro Hace bien Yo no sé Si por diferenciarse Un poco O por qué No lo metieron Pero es algo Que sí que echas En falta Luego por otro lado Lo un Gears of War Son juegos de 6 7 10 horas Como mucho Y son juegos De aquí te pillo Aquí te mato Que se pasan muy rápido Y este Space Marine Si bien tiene una historia Muy guay El personaje protagonista Titus Mola un montón Y todo el tema De la ambientación De Warhammer 40.000 Mola la leche Y creo que se hace Un poquito largo El juego tiene como Creo que eran 5 actos O algo así 4 o 5 actos Y además Estás el 99% Del juego El 95% Pero bueno Estás luchando Contra Orkoth Contra Zoth Todo el rato Y se puede hacer Un poco repetitivo De hecho Tiene muchos niveles Que sientes Que estás haciendo Lo mismo O que están Un poco más Alargados De lo normal Luego tienes momentos En los que te pones Ahí un jetpack Vuelas Haces ahí Con unos poderes Super guays Durante una fase Hay momentos Con digamos Otras cosas Que no os quiero contar Porque según avanzas En el juego La trama La trama está muy bien ¿Vale? Pero hay veces Que los capítulos Están como tan alargados Que sobre todo Al principio Es algo monótono Y tedioso Seguirla Porque dices Vale estoy aquí Matando Orkos Y ya está Pero claro 6 horas Que te habrías pasado Un Gears of War Matando Orkos Y ya está Para que el girito Venga a la hora 7 Y empieces a hacer Cosas un poco más guays Quizás es demasiado largo Luego además Al final Como que se le va Un poco el nivel De dificultad Y si bien el juego Es bastante asequible En todo momento Llega En la recta final Y te dice Uh Ahora voy a ser Mucho más difícil Para acostar Y de hecho Estuve como Dos o tres días Contra No el jefe final Sino contra sus masillas Porque había muchos Y me destrozaban Por todos lados Que es algo Como que dices Aquí De repente Todo el mundo Me mata de dos disparos Y esto Antes no pasaba Pero bueno Quitando un par de cosillas Que se podían haber pulido Para hacerlo mejor De hecho Tengo muchas ganas De la Space Marine 2 Me parece un juego Muy bueno De hecho No he probado Lo suficiente Los Dawn of War Que son en general Catalogados Los mejores juegos De Warhammer 40.000 Pero para mi Es el mejor juego De Warhammer 40.000 Que puedes jugar O por lo menos El más asequible Porque es Una jugabilidad Muy directa Un shooter Muy sólido Muy bueno Con su duración De unas 15 horas Prácticamente Que oye Si te gusta Warhammer Yo creo que te va a flipar La cabeza Tiene momentos muy épicos De una banda sonora Muy buena Está muy bien doblado El protagonista Le dobla Le dobla El actor de Nathan Drake Con un registro Totalmente diferente Que mola mucho Y en líneas generales Yo desde luego Si no lo tenéis De cara al estreno De Space Marine 2 Yo le daré una vuelta Al primero Además No sé si el segundo Va a continuar La historia del primero Entiendo que sí Pero no lo sé No sé si hay libros O historias de Titus En el lore oficial De Warhammer Sobre entiendo que sí Porque Warhammer Tiene de todo Pero lo que es La trama del personaje Queda en un punto Que dices tú Uuuu Se van a venir cositas Y ha tardado mucho tiempo En venir la secuela Porque recordemos Que este juego Es de Playstation 3 Y Xbox 360 Y su secuela Va a salir ahora En One Perdón En Series Y en Play 5 Así que Habrá que verle Espero hablaros De él Si no el mes que viene Para el siguiente Tengo muchas ganas De jugarlo Y nada Los dos Tres últimos Vamos ya con ellos Ya os he adelantado Que uno era Gears of War 2 Un besito desde aquí A Cobland Porque lo empecé con él En directo Si al final lo dejamos No seguimos jugando Y ahora que lo he retomado Con mi hermano La saga Pues por fin Me he podido pasar Gears of War 2 Y que maravilla De juego De verdad El primero Ya os dije Que es un juego Que me gusta mucho Me genera mucha nostalgia Mucha nostalgia Perdón Pero se me hace un poco Repetitivo Porque como ya sé Lo que va a pasar Todo el rato Y lo he jugado Tantas, tantas veces Me aburre Y sin embargo Este Gears of War 2 Si bien conocí al principio Y como empezaba Porque lo empecé con Kratos En su día Y con Cobland Y lo he empezado Como dos o tres veces Ahora por fin Lo he podido pasar Y es que La trama de este juego Sube a unos niveles emocionales Sobre todo con Dom y María Que Que mola un montón Como se amplía el universo Con todo el tema De Jacinto De la reina Locus De todos los personajes secundarios Mete un montón De secundarios Bastante guays Aunque Muchos los aprovecha poquito Pero bueno Digamos que a nivel de trama Me ha gustado mucho Me parece Muy muy sólido Me parece que además Coge el macho Mucho macho Del primero Lo eleva totalmente Y lo convierte En algo muy épico Y además El final te deja Con unas ganas del 3 Que tengo unas ganas De probar el 3 De la leche Porque te quedas Como diciendo Oh my god Que coño Acaba de pasar Sobre todo Si ves la post créditos Es un audio A lo Metal Gear Pero bueno Y luego a nivel De juego Me parece Muchísimo más sólido Que el primero Mucho más variado Con unos bosses Muy chulos Si bien el RAM El boss del primer juego Es la cosa más estúpida Del mundo En este Se lo han currado mucho más Es mucho más variado El bicho del lago Luego toda la parte Con los monstruos Al final No sé Está muy muy bien Y además Este es el juego Que os decía En el vídeo anterior Que cuando lo juegas En Series X Claro el juego se rescala A 4K No sé cuántos FPS Bueno se ve de la hostia Se ve súper brutal De hecho yo creo Que los juegos De toda esa generación Es que no han envejecido Se ven estupendos Que hoy en día Lo verá un niño Y dirá Vaya puta mierda De gráficos Pero vamos Se ven del cagarse Y sin embargo Llegas a una cinemática Del juego Y se nota como Hay un downgrade brutal De claro De la calidad Que es como pasaba En Crisis Core Las cinemáticas No están rescaladas Y claro Se nota Que no está Con el nivel de calidad Que tiene el juego Corriendo en En la potencia De una Series X Y dices Joder pues Y te corta como el rollo Y dices Joder ya mejor La cinemática Que otra de antes Pero bueno Me ha parecido Ya os digo Mucho mejor Que el primero Y no sé Qué esperar De cara al tercero Sobreentiendo Que será todavía Mejor que el 2 Pero no lo sé A mí el 2 Es que me ha parecido Me ha parecido Soberbio Así a nivel general Así que Pues iremos viendo Y nada Esto voy a ser muy rápido Porque no tengo mucho Más que decir De lo que ya he dicho En mi vida Silent Hill 2 En Ancet Edition Por fin me ve Jue la versión mejorada Por fans Que es la mejor forma De jugar a Silent Hill 2 Que hay O si me acuerdo Ya os digo Se dejaré la página web Del proyecto Es Lo juegas en PC Y es Increíble El trabajo que han hecho Cómo se ve Cómo se juega Cómo se siente Me apetecía jugarlo Antes de que saliera El remake nuevo Para refrescarlo Y tal Tuve el final Live Que nunca lo había sacado Así que mira Creo que es el final De Alucard también Me gustó mucho sacarlo Y me apetecía mucho Además pues eso Me levanté por la mañana Me cogí mi café Me puse aquí con Silent Hill 2 Y piti 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 Y me lo pasé a las 8 de la tarde Más o menos Y lo gocé un montón De verdad Me encantó volver a ese juego Es mi juego favorito De todos los tiempos Junto a Okami Y hacía mucho Que no lo jugaba Muchas veces lo he empezado Sin más para Simplemente pues bueno Porque mola Y ahora Dije Joder Me lo quiero volver a pasar Antes de tal Y justo pillé Un día vacío Y aproveché Y De Silent Hill 2 Me gustaría algún día Hacer un vídeo Eso sí que pretendo hacerlo Así que no me quiero enrollar mucho Pero bueno Es una obra maestra Es un juego increíble Hay cosas que han envejecido mal Sobre todo el control Digamos que es muy tosco Pero como toda la saga Pero el juego Esa banda sonora Personajes Es increíble De verdad Es Tengo muchas ganas Del remake Y me pasé por primera vez Que nunca lo había jugado Born from a Wish Lo había estado guardando Y como en esta enlace de Edition Venía también Born from a Wish Cuando me lo pasé Pues dije Pues vamos a probarlo Que Born from a Wish Para que no lo sepas Es la pequeña campañita Que tiene María Que es una especie de Precuela Interludio Justo al principio del juego De que está haciendo ella Antes de que te la encuentres Y la verdad es que está muy bien A ver No es un Separate Ways De hecho mira Empezamos un poco con sandwich Con un Jill sandwich De Ada Wong y de María Mola De De coprotagonistas Que tuvieron su DLC Esto es un DLC En su momento Porque salió el juego Y luego salió Una versión Director's Cut Con esto incluido Que yo no sé Si esto estará incluido En el Sand Hill 2 remake O si será un futuro DLC Habrá que ver A mi desde luego Me gustaría ver esta historia Porque creo que es una historia Le pese a que es muy corto De hecho dura Unos 40 minutos Me parece que en tiempo de juego Fueron 20 y algo 30 Y yo no sabía Lo que estaba haciendo O sea que fui un poco Voy a explorar Y a ver que pasa Y en una hora De lo tienes terminado Pero que pasa Es interesante Sobre todo Por ver la perspectiva De María Sobre todo Por ver una parte De estoy en Silent Hill Y le están pasando Cosas chungas No vengo de fuera Y pasan cosas raras Y por otro lado Y por otro lado Es una ambientación Diferente Es un poco Mansión de Resident Evil Tiene unos conceptos Muy guays Que luego Cuando los extrapolas Al juego original Y conoces al personaje De María Molan un montón Y me gustaría Ver esto extendido Y con un poco más De hincapié En la historia Porque al final Es tan cortito Que pasa muy por encima Y te sabe muy a poco Es verdad que Se hace muy corto De hecho Técnicamente es el primer juego Con un personaje femenino De la saga Antes que Heather En Silent Hill 3 Pero sabe demasiado A poco Porque ves dos Tres localizaciones El mapa está muy Muy cerrado Para que no puedas Explorar por ahí Y es una pena Lo entiendo Porque bueno Fue más un Bueno vamos a hacer esto Así como complemento Para una excusa Para una versión Un poco mejorada Más que lo que hoy en día Sería un DLC Yo creo que si esto Lo hacen en el remake Aunque sea como un DLC Aparte Será algo mucho más completo Que seguramente Como el Separate Ways De Resident Evil 4 ¿Por qué? Porque hoy en día Este tipo de contenido Se cuida mucho más Esto era más pues un Ah mira que curioso Como tenemos las animaciones De combate Y de movimiento de María Vamos a aprovechar Y hacemos esta pequeña cosa Y bueno Tiene muchos guiños interesantes Sobre todo si exploras Y tal No sé Me gusta mucho Me gusta el personaje este Que está detrás de la puerta Es muy interesante Todo lo que aporta Digamos Al lore de Silent Hill Y bueno Me ha gustado mucho Pues ya que me volví a jugar Mi juego favorito Pues ver algo Que nunca había visto Me ha prestado un montón Así que poco más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en comentarios Que os habéis pasado vosotros Este mes Y sobre todo Que os parecen Los que yo me he pasado Mucho terror He visto yo aquí De hecho son todos de miedo Ahora que estoy mirando Salvo el Warhammer Que tiene su lado gótico oscuro Chungo Y el Gears of War Que tiene su lado gótico oscuro Chungo Así que Ahí queda Ahí queda la cosa Sin más El mes que viene Veremos que me he pasado En septiembre Que ya os digo Que hoy me he pasado Half-Life Alyx Y hoy la vida Me sabe un poquito menos A realidad Porque Que joya de juego Hablaremos de ello Largo y tendido El mes que viene Espero Y sin más Pues ya A ver Que cuando sale Silent Hill 2 Remake Que de aquí a un mes También Me si poquito Lo tenemos ya por aquí Y tengo unas ganas tremendas Ese va a ser uno de esos juegos De coger Apagar el móvil Apagar todo Y voy a sentarme a jugar Y a disfrutar Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Como yo siempre Like, dislike Si ha sido o no ha sido Si nos vemos En el siguiente Sed buenos Y a jugar mucho Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video